¡Suscríbete al canal! Creo Pero bueno, vamos a intentar una brea aquí en run Y vamos a jugar en modo gridir Why not A ver Vida Mierdas Uy, hijo de puta Bum Bum Mask Quiero una monedita, vale Monedita Una monedita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando Dr. García? Sí Pinchas monas, quédense No importa, no importa Quieto, 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 ahí bestia Eso Primero esto es porque ¿Por qué? Deja de moverte hija de tu puta madre No mames Todas las rondas estuvieron ahí esos güeyes jodiendo No, hip A ver No sé dónde puede estar la habitación secreta Teo Teo No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer magia aquí. ¡Magia! No pasa nada. ¡Magic Murro! Pues me lo llevo de una vez. ¡Magia! 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 se ha seguido un buen pacto no se ha seguido vamos ¡Vamos! ¡Los mierdas! No sé si ésta se va a aventar a lo pinche loco Pobre perra Algo bueno, por favor Bien, bien, bien Lo llevo Perfecto, a ver No sé si estuvo bien, pero Hay una bomba aquí No hay bomba. Ah, mis corazones casi se me olvidan A ver Bomba, bomba, bomba No, vámonos Creo que estuvo bien No perfecto, pero estuvo bien Placenta Caos Perro No Y que pendejo estoy No A ver Y hay otra para No 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 Maravilloso Perfecto Perfectísimo Una de mis lágrimas preferidas Lágrimas eléctricas Bueno, Tecna Mejizero Puedo Puedo Hacer Puedo hacerme todo Esperar el pacto Y ya después antes de irme del piso Agarrar caos Hey Chicc Puedo Puedo Chicc 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 ¡Vamos! Creo que salió bien ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a llevarnos vida Creo que prefiero ponerla aquí ¡Vamos! 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 Mmmmm Mmmmm Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Facilito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pero casi. Y ya está. 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 monedas qué difícil fácil 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 esta run fue GG Easy si toma 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 uy qué pasa pendejo, por qué me tocas así me dio así me dio no hombre y ya y se bloquea meto dos y una metí una y se bloqueó así me dio no 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 este juego ¿Petroleo o qué?